Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional del Agua, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra séptima sesión de los diálogos por el medio ambiente con el tema Atención a fenómenos naturales perturbadores y sus efectos en los sistemas de agua potable y saneamiento, la cual tiene como objetivo identificar las principales problemáticas en los sistemas de agua potable y saneamiento derivadas de la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores para su atención y minimización del impacto en la población por daños en la infraestructura del agua. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos ya de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre de INAFED me permito presentar a nuestro titular el licenciado Ignacio Paglio Fernández y de igual forma me permito presentar al maestro Ignacio Bonilla López, director de asistencia técnica y desarrollo regional. Por parte de la CONAGUA saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el ingeniero Ramón Ruiz, subgerente de atención a programas de emergencia. Bienvenido, bienvenido ingeniero. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje de bienvenida y en este sentido me permito cederle la palabra a nuestro titular el licenciado Ignacio Paglio Fernández. Adelante coordinador. Muchas gracias, Leslie, por tu presentación. Muchas gracias, Tocayo y Ignacio Bonilla, por el celo que pones para que este tipo de encuentros con los municipios y de colaboración con otras entidades de la Administración Pública Federal sigan adelante. Aquí en INAFED nos da mucho gusto servir de vehículo entre la Secretaría de Gobernación a la que pertenecemos y la Comisión Nacional del Agua el día de hoy en un tema especialmente importante. Nuestro encuentro representa la séptima sesión de los diálogos por el medio ambiente, pero el día de hoy vamos a escuchar de parte de nuestro ilustre ponente, que es el licenciado Ramón Ruiz, todo lo que tiene que ver con fenómenos naturales perturbadores y los efectos que estos pueden tener en los sistemas de agua potable y de saneamiento. No es sorpresa para nadie que viva atento a lo que ocurre en nuestro mundo que tenemos fenómenos naturales perturbadores con mucha constancia, es decir, su servidor, que es un adulto mayor, tiene muy claro que en la actualidad siempre los ha habido, pero enfrentamos problemas originales en el sentido de que cada vez son más los problemas de clima en el calentamiento global, ciclones devastadores como lo que nos ocurrió en Acapulco, pero eso ocurre en México y en el mundo, lo que hace que frente a este tipo de fenómenos los seres humanos tengamos dos espacios de responsabilidad, por llamarle de alguna manera. Uno es por acción y otro por omisión. ¿A qué quiero decir? Pues que todos estos fenómenos que se presentan cada vez con mayor presencia, huracanes, inundaciones, sequías, también terremotos, en terremotos, pero en este caso la actividad humana probablemente tiene que ver menos, es lo que quiero señalar como acción. Los problemas climáticos del mundo en gran parte derivan de la actividad humana, son antropogénicos. Hace todavía una década, quizá un poco más, se discutía si realmente la actividad humana tenía que ver con el calentamiento global o no, o si eran fenómenos, ciclos de milenios, más bien de tipo astronómico. El día de hoy ya prácticamente nadie pone en duda que la actividad humana está contribuyendo a cambiar nuestro medio ambiente. ¿Y dónde están los resultados por omisión? Que enfrentando esos fenómenos perturbadores pueda ser que nuestra respuesta no sea la correcta, o no se haga a tiempo, que no sea oportuna, que nuestras estrategias no sean efectivas. Y la secuela que dejan esos fenómenos cuando ocurre esta omisión o esta falta de conocimiento, pues desencadena una gran cantidad de enfermedades, problemas sanitarios, y deterioro al final de cuentas en nuestra calidad de vida. Por eso, como no podemos evitar que los fenómenos perturbadores se presenten, es importantísimo a nivel local saber qué hacer y hacerlo a tiempo, porque unos de los puntos más dañados son precisamente los espacios de agua potable y saneamiento, pero no quedan en agua potable y saneamiento. Se reflejan en problemas de salud y bienestar general. Por esta razón, señor licenciado Ramón Ruiz, vamos, nuestro ponente, vamos a escuchar su intervención con enorme atención, porque enorme es el beneficio de saber lo que debemos hacer a nivel local para evitar que aquellos problemas deriven en otros más graves, aunque reciban otro nombre. Debo hacer notar que don Ramón Ruiz, nuestro ponente, no es alguien alguien que de pronto estudió el asunto o viene en lugar de alguien a dar esta plata. Es dentro de la Comisión Nacional del Agua, ni más ni menos, que subgerente, el encargado de la atención a programas de emergencia de la Comisión Nacional del Agua. Agradecemos mucho su tiempo y su disposición para ilustrarnos. Por la atención de todas y todos ustedes, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje. Bienvenida por parte de nuestro titular y licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto le daremos lectura y seguimiento. Sin más, por el momento me permito cederle la palabra al ingeniero Ramón Ruiz para comenzar con su ponencia. Adelante, ingeniero, por favor. Gracias, Leslie. Buenos días. Y como bien comentaba la licenciado Ignacio Valle, pues es importante que sepamos qué hacer en un montado dado que se presente una situación como la que estamos ahorita abordando. Desafortunadamente, cada vez van siendo más fuertes o con mayores daños lo que está ocasionando la presencia de estos fenómenos. ¿Perdón? Sí. No. Ah, no. Sí, cada vez han sido, van siendo con una intensidad mayor derivado de la misma pues actividad humana que hemos ido desarrollando este algunos costumbres que están, que recaen en un montado en la afectación a la infraestructura pública. En este caso, y por esta ocasión, yo les voy a platicar la experiencia de la Comisión Nacional del Agua en la atención de los efectos derivados de la presencia de un fenómeno natural perturbador en los sistemas de agua potable y saneamiento. Pero es aplicable en este caso, hay una normatividad federal y lo importante aquí es que conozcamos qué existe para un montado dado cuando se presente una situación como la que estamos abordando, qué es que podamos hacer. Seguramente habrá también algún programa estatal de protección civil, al propio programa municipal de protección civil y lo importante es que cuando tengamos la presencia de esta situación, sepamos que existe algo y no esperemos a que la providencia nos ayude porque no nos va a llegar la ayuda nada más volteando a ver a quién nos está viendo. Es importante que conozcamos qué normatividad existe, que conozcamos qué pasos debemos seguir para poder acceder a ciertos apoyos y no esperar a que nos llegue natural. Sobre todo porque del que le voy a platicar ahorita, de la normatividad que le voy a platicar, es como les decía, es la que tiene el gobierno federal para atender esta situación y trae unos plazos perentorios. Si nos excedemos en estos plazos, pues obviamente ya la ayuda federal por este tipo de programa no nos va a llegar hasta la atención y reestructura. La siguiente, Ana, por favor. Bien, pues como podemos ver, la ubicación geográfica de nuestro país está a su, pues está a expensas a, a varios fenómenos naturales por los más de once mil kilómetros de litoral que tenemos en el Pacífico y en el Golfo de México, pues obviamente estamos, estamos siendo vulnerables a la presencia de, de huracanes. Y esos huracanes a veces impactarán en un punto, pero generarán una lluvia que nos va a provocar inundaciones en otro, que es el siguiente caso. Esas inundaciones, pues obviamente traen diferentes afectaciones a la infraestructura pública y, y por si fuera poco, no nada más con los hidrometeorológicos tan, bueno, hablando de hidrometeorológicos, también tenemos la sequía, que ahorita llevamos varios meses en una situación de escasez de lluvia que ha provocado, pues la disminución, disminución de, de, de los mantos freáticos, perdón, de los mantos superficiales, la infraestructura superficial, sobre todo presas, arroyos, ríos, pues ha ido a la baja. Sin embargo, eso mismo ahorita ya está cambiando y viene el contraste. Ya estamos empezando a tener algunas lluvias con una intensidad que no la habíamos tenido anteriormente y que por la misma aridez del terreno está produciendo corrientes que están generando afectaciones también a la infraestructura. En este caso, estamos hablando de infraestructura pública, que estamos hablando de carreteras, viviendas, urbano, la hidráulica sobre todo también, y, y es importante que, que sepamos. Además, tenemos otros fenómenos naturales que pueden impactar nuestra infraestructura, que son los sismos. También tenemos un, un país con ciertas zonas con cierta sismicidad bastante fuerte que han ocasionado, pues cuando se han presentado, el más reciente ha sido el dos mil diecisiete, que fue una zona bastante amplia la que afectó. Traemos por ahí el, la, la sequía del dos mil once, que es la última que hemos atendido con, con cierta cobertura mayor, y obviamente cada una de ellas tiene sus especificidades para poder, este, la solicitud propia de, de la, una declaratoria que permita detonar, eh, los apoyos. Las inundaciones a veces por la misma deforestación que estamos teniendo por lo que decía el licenciado Ayel, o ayel, eh, la deforestación de, de algunas montañas, pues nos ha provocado desplazamiento o movimiento de laderas que también producen afectaciones a las viviendas y a la infraestructura. La siguiente, Ana, por favor. Bien, ahora entrando a la materia. Existe del gobierno federal esta normatividad que la publica o quien es el responsable de ella es entre Hacienda y la Coordinación Nacional de Protección Civil, que son los lineamientos y operaciones específicos para atender los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores y fue publicada en el día oficial el 13 de agosto de 2021. Sigue vigente esta normatividad, sigue en función, por lo tanto, aquí lo importante es que si tenemos, y de alguna manera este flujograma es un resumen de las actividades sustanciales que maneja estos lineamientos, obviamente traen detallitos que cada quien en su momento tendrá que estudiarlos, sin embargo, esta es la parte primordial en la cual estamos hablando de los plazos perentorios que les comentaba, que es importante que conozcamos para así. En un momento dado que tengamos la presencia del fenómeno, saber si existe algo municipal, si existe una oportunidad estatal, o también está esta federal. Entonces, tengamos un, pues una, opciones de dónde acudir, y en función de, de las restricciones que tenga cada uno de ellos, pues saber en cuál podemos encajar algunas, este, acciones. De tal manera que una vez que se presente el desastre natural, el desastre o el fenómeno natural perturbador, pues la entidad federativa tendrá, ustedes como municipios, tendrían que acudir con la coordinación estatal de protección civil, pues para que los apoye, este, perdón, estaba leyendo, para que los apoye en cómo hacer esa solicitud de colaboración con la coordinación estatal de protección civil podrán acercarse, tener, que les explique de tal manera que no, no se les pasen los tiempos. Por eso les decía que lo importante ahorita es que sepamos que existe para que no nos venzan los tiempos. Entonces, tenemos tres días hábiles para que la entidad federativa haga la solicitud a una instancia técnica que, facultada, que es la que va a evaluar, va a dictaminar si es procedente o no es procedente la solicitud que está haciendo. Aquí lo importante es que si el municipio, en base a la experiencia que ustedes mismos tienen, no está rebasando los históricos que tenemos, pues obviamente es muy probable que no sea procedente su solicitud, pero habrá otros que sí, que derivado de del historial que tengamos en las estaciones climatológicas o o la documentación comprobatoria que se presente, pues puede ser que sí se esté dentro de los parámetros para ser catalogada como natural. Entonces, están los primeros tres días que se presenta, siguen tres días más para que la instancia corrobore si existe o no esa presencia del fenómeno natural perdurador. Obviamente, si el dictamen o la corroboración es no, hasta ahí terminaría nuestro proceso de acá, pero si es positivo para algunos municipios, entraríamos ya a la etapa importante de lo que marcan los lineamientos, que es instalar un comité de evaluación de daños que nos permita determinar cuál es la magnitud de las afectaciones de las que estamos hablando y aquí, ahí está, deberá coordinarse con la dirección general para la gestión de riesgos de la coordinación nacional de protección civil y el propio estado, esta instalación y una vez que se otorga el dictamen técnico favorable, pues se estará instalando este comité de evaluación de daños. En este comité de evaluación de daños, pues se instalarán los subcomités de todos aquellos sectores que pudieran resultar afectados por ese fenómeno, lo que les decía hace rato, puede ser el carretero, el urbano, el hidráulico, vivienda, escuelas y cuanta infraestructura pública haya sido afectada, cada subcomité estará representado pues por una persona federal y una estatal y el órgano estatal de control. En esta instalación del comité se decide cuántos días se requieren para hacer la evaluación. El máximo de tiempo permitido por los lineamientos son 30 días hábiles a partir de la instalación, entonces, o el día siguiente, y tendríamos esos 30 días para poder hacer una evaluación y un diagnóstico de las necesidades de las afectaciones que estamos corroborando. A los cinco días de que se instale el comité, se estaría publicando una declaratoria de desastre natural en el diario fiscal de la federación y a partir de eso, de eso, de esa declaratoria, pues se corren otros tiempos para otros procesos, pero sin embargo, lo importante es que tengamos que en 30 días debemos hacer recorridos, debemos hacer levantamiento y debemos decidir cuáles han sido las afectaciones que sí son propias del fenómeno que estamos evaluando. Aquí lo importante que muchas veces nosotros recalcamos es que no tratemos de aprovechar con necesidades preexistentes, con necesidades que no son derivadas del propio fenómeno, pues para evitar algún conflicto, algún problema que nos ponga en riesgo todo nuestro trabajo que estamos haciendo. Una vez transcurridos los 30 días, tenemos nosotros como dependencias federales, en el caso de nosotros que vamos a incorporar el sector hidráulico, nosotros tenemos 12 días para evaluar el anteproyecto que fue entregado en el comité. Ese anteproyecto pues está siendo avalado por la representación federal de la dependencia y por la representación estatal del sector que estemos avalando. Entonces, entre los dos estarían obviamente avalando, conciliando y supervisados por oficinas centrales, en este caso de la CONAGUA para el sector hidráulico, de todas aquellas acciones que sí son susceptibles de ser incorporadas. En estos siguientes 12 días que vienen pasados la entrega de resultados, pues nosotros las dependencias tenemos la facultad de poder todavía alguna acción que nos haya quedado por ahí sin ser solventada lo suficientemente, pues para poder pedir mayor información y en caso de que no pueda ser entregada o que no justifique su incorporación, pues se estaría excluyendo. Entonces, es importante que desde el principio, pues sepamos lo que les decía, qué meter en cada una de las oportunidades que tenemos. En esta oportunidad es muy estricta, el gobierno federal apoya hasta el 50% del costo total de las afectaciones y entonces en ese 50%, pues tenemos que meter aquellas que sí pueden ser y en el otro, no importa, podrían decir, bueno, a lo mejor metemos el 50% que corresponde a la federación, las que sí son propicias del fenómeno y en el otro 50% no. No, el 100% debe cumplir con la normatividad y entonces se hace una distribución del costo total de requerido para que venga el apoyo federal y el apoyo que le tendrá que ser a través de recursos locales. Entonces, nosotros entregamos ese diagnóstico a la de obras de secciones preliminares a la Dirección General para la Gestión de Riesgo. Ellos evalúan, revisan todavía y si le encuentran algo, pues nos piden que sean sustentadas aquellas observaciones que están realizando ellos. Tenemos que solventarse porque ellos a los cuatro días estarían enviando a la unidad de política y control presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el diagnóstico de obras y acciones preliminares. Con este proceso estaríamos dando por concluido pues todo lo que es la presencia del fenómeno, la instalación del comité y el diagnóstico de obras y acciones preliminares de aquellas acciones que sí pueden cumplir. Entonces, hasta aquí en términos generales es todo lo que es el proceso. Voy a tratar de ir ampliando un poco más de algunos temas para que vaya quedando un poco más claro. La siguiente Diana, por favor. Bueno, ¿cuáles son los fenómenos naturales perturbadores que entran dentro de estos lineamientos? Pues está dividido en geológicos, hidrometeorológicos, incendio forestal y otros. ¿Cuáles serían las instancias técnicas facultadas para poder evaluar la presencia o no del fenómeno? Pues es con Afor para incendios forestales, es con agua para hidrometeorológicos y es el cenapred para los geológicos. En el caso de los geológicos, los que mayor incidencia o los que mayor o mayor frecuencia se presentan hasta la fecha, pues hemos tenido el sismo, movimiento de ladera, esos han sido los dos con mayor frecuencia que tenemos a nivel nacional, pero sin embargo pues está erupción volcánica, está luz, está el tsunami, está la ola extrema, está la subsidencia, hundimiento y licuación de suelos. En el caso de hidrometeorológicos, ¿cuáles los fenómenos que con mayor frecuencia también se presentan a nivel nacional? Pues es huracán, inundación fluvial, inundación pluvial, lluvia severa, tormenta tropical y sequía severa. Esos serían los fenómenos que de manera hidrometeorológico tienen mayor frecuencia en el caso de nuestro país, pero pues también está granizada severa, está nevada severa, tornado, yo que yo recuerdo nada más, creo que uno por allá en Coahuila y hace muchos años, está vientos fuertes, ah, vientos fuertes también es de los que va muchas veces acompañado con acá, vientos fuertes e inundaciones, y la helada severa es la que no hemos tenido. Y si alguno de los que pudieran presentársela a ustedes no están en esta lista, pues caería en el rubro de otros, y pues obviamente tendría que ver cómo se puede solicitar. Para cada uno de ellos, en los lineamientos vienen las definiciones de cada uno de estos fenómenos, vienen los requisitos o la manera en que se debe plantear la solicitud para cada uno de ellos, sobre todo los de mayor frecuencia, que es el movimiento de la era, que como es algo que el CENAPRED solicita, pues fotografías, solicita un cierto historial de dónde se está presentando, y de tal manera que ellos les permita tener posibilidades de emitir su corroboración o su dictamen. En el caso de los hidrometeorológicos, pues la propia Comisión Nacional del Agua cuenta con estaciones hidrometeorológicas que le permite al área responsable de evaluar el histórico, y si está por encima de esos históricos, pues de esas estaciones es donde los toma. La siguiente, por favor. Bueno, les comentaba que una vez instalado el Comité de Evaluación de Daños, pues se deberán instalar subcomités para cada sector. Entonces, ahí en cada subcomité, este es parte de los lineamientos, dice que estarán integrados por representantes de la entidad federal, y de la, perdón, de la dependencia federal, y del local del sector correspondiente. En este caso, pues es en cada estado, pues lo nombran de diferente manera. Yo, si es municipio, pues acérquese a la entidad estatal para estar en sintonía con ellos, y obviamente el órgano de fiscalización estatal es importante, pues para que quede el antecedente de que sean los tres, esos son los serían montados los tres importantes, puede haber más, porque en este caso funcionarios federales, y pueden ser testigos sociales que designen la dirección federal para la gestión de Ría Sur. Y como les comentaba, para, es obligatorio que para que se sienten este subcomité, pues es necesario que estén por lo menos un representante federal, uno local, y el del representante del órgano de fiscalización estatal. Estos subcomités deben ser instalados en el seno del comité, y deberán sesionar a más tardar los tres días hábiles a partir del día siguiente que se instale el propio comité. Es importante que tengamos en cuenta esto, pues para ir dejando todos los procesos, de tal manera que, que una auditoría posterior, podamos solventar estos tipos de observaciones. La siguiente Diana, por favor. Bueno, ¿qué nos ha arrojado la experiencia en la Comisión Nacional del Agua? Y obviamente eso es sentido común, pues lo importante primero es integrar brigadas que permitan hacer los recorridos para poder identificar, identificar a qué infraestructura. Ustedes como municipios tienen la posibilidad como responsables de infraestructura, en algunos casos, pues es el Estado el que es responsable de infraestructura. Sin embargo, ustedes tienen mayor conocimiento en, de los sitios en los cuales, en cuáles tienen cierta vulnerabilidad a la infraestructura, sobre todo en nuestro caso, las líneas de conducción, las captaciones, que lo importante de un sistema es, ¿dónde está la captación? ¿Dónde está, por dónde va la línea de conducción? Si llega un tanque o es llegada directa a red, y obviamente, pues en la localidad, donde están las redes, eso es para el abasto de agua potable. También tienen conocimiento, si fuera el caso, ¿dónde van sus colectores? ¿Dónde van sus subcolectores? ¿Dónde va su red de atarjeas que colecten todo? Y si, y si fuera el caso, ¿en dónde existe o está ubicada la planta de tratamiento de, de la localidad? Entonces, con ese conocimiento, ustedes como municipio, pues obviamente tienen mayor posibilidad de, de proporcionar un listado de, oye, fíjate que no me está llegando el agua, entonces, o está mal la captación o está mal la línea de conducción, entonces, habría que canalizar eso con las brigadas. Las brigadas, pues, podrán ser integradas en base a la disponibilidad de recursos que se tengan, tanto personal, vehicular, y, y, y sobre todo, de acceso, de accesos. Hay lugares en, en que en los primeros días es imposible entrar, está tan retirada incluso la, la, la captación, que apenas caminando o, o en animal, se, se puede ingresar a, a ciertos puntos, entonces, pero la misma situación de, de la lluvia reciente, reciente, no nos permite acceder de manera inmediata a la infraestructura, entonces tendríamos que no, no desgastar, ustedes que, que tienen conocimiento de que es difícil acceso, pues, primero, no, no mandar a la a, a, a las brigadas, a esos sitios que, que sabemos que no vamos a, vamos a regresar sin nada, entonces, no tiene caso que, que en esos lugares vayamos de manera, de manera inmediata. Eh, eh, los lineamientos traen una, un apartado para que podamos atender aquellas acciones urgentes e inmediatas que permitan restablecer los servicios a la población. Ustedes dirán, bueno, pues, todos son, todos deben ser ahí, sí, tenemos, tenemos dos restricciones. La primera es que sean ejecutables esas acciones que, que se seleccionen para este punto, que sean ejecutables en 30 días. La siguiente es que lo que se esté levantando en esos recorridos, pues, no rebase del 50% global, global que, que, que pensemos presentar, porque no tiene caso que nos agarremos a pedir todo lo que detectamos y al rato tenemos que estar, pues, reintegrando el recurso que no vamos a poder justificar, pues, porque no haya más acciones que permitan, este, incorporar o incrementar el, el costo global. Entonces, con esos recorridos que, que estemos haciendo, pues, obviamente, vamos buscando los daños, las afectaciones y que nos permitan seleccionar cuáles, aquellas acciones pudieran ser catalogadas o incorporadas en este rubro, en el sentido de que, ya les decía, que no rebase el 50% y, y sobre todo, que también tenemos, este, una vez publicada la, la declaratoria de desastre en el diario oficial, tenemos siete días para poder ingresar ese trámite a la unidad política y control de hacienda para que nos pueda, eh, liberar los recursos. Entonces, esos recorridos vamos a entregar, en, integrar la propuesta del anteproyecto del diagnóstico de obras de secciones preliminares. Esto es lo que se estaría entregando en el seno del comité de evaluación de daños en su sesión de entrega de resultados. Obviamente, todo lo que, que se vaya incorporando, pues, debe ser conciliada con, con la, nuestro representante estatal y por nosotros acá, oficinas centrales, para que podamos ir distribuyendo las obras, o ustedes, con, con mayor conocimiento, distribuyan las obras, eh, que, que permitan en un todo dado tener el visto bueno de oficinas centrales y, y pueden ser capturadas en el sistema que para ello tenga destinado la, en este caso, la Coordinación Nacional de Protección Civil, hasta el año pasado, esta parte de, del sistema informático no lo tenían establecido, sin embargo, pues, las indicaciones las dan ellos, no nosotros como dependencias, más bien, ellos nos las dan a nosotros como dependencia y a ustedes como parte local que está participando en la evaluación de, de los resultados, se venían entregando en unos formatos que vamos a ver más adelante, donde se distribuyen todas, todas las obras, o las, y las acciones, para que hasta ahí, pero si la indicación es, sabes que ya tengo un sistema, estamos obligados a, a tener ese sistema, entonces, la siguiente Diana, por favor. Bueno, como les decía, una vez que, que ya se, que se emitió el, el, el dictamen, eh, a la entidad federativa, instalada, instalando a través de su comité, del comité de y lo importante, como les decía, ustedes como municipios, tienen conocimiento en donde están teniendo las afectaciones, de tal manera que, que nos puedan apoyar tanto a, al representante de la conagua en el estado, como al representante del estado, pues, para que no andemos ahí buscando a ver qué encontrar, sino ya ir directo a donde está el, el, la afectación. Entonces, es importante que nos den una relación de localidades, pero, pues, aquí lo que decía, este, pueden priorizar aquellas que, que ustedes ya saben, no, 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 no incluyan localidades que saben de antemano, que no contaban con servicios y queramos aprovechar el momento para poder instalarlo. Este no es un programa para infraestructura nueva. Este es un programa para atender afectaciones en algo que ya existe, no para dar beneficios o incrementar beneficios con coberturas nuevas. Entonces, pues, 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 no desgasten a las brigadas en, en, en recorridos largos, en recorridos difíciles para que regresen y dicen, pues, si no tiene, ¿qué le vamos a, a, a evaluar? Entonces, optimicemos, porque la verdad son poco los recursos que se cuentan en una situación de, de emergencia, como para andar desgastándonos en, visitando lugares de, de difícil acceso y, y luego, que no exista la, 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 la infraestructura. Entonces, por eso es importante que, que como municipios demos una relación, ustedes proporcionan la relación de, en qué localidad sí está habiendo afectaciones, en el caso de, de los, de los otros, bueno, digamos, de, de fenómenos hidrometrológicos o geológicos, porque una sequía severa, pues, obviamente, también vamos a requerir la relación de qué sistemas de abasto está siendo afectada en la producción de agua potable, sobre todo, sobre todo, de las fuentes. En el caso de, de sequía, pues, obviamente, lo único que estaría evaluándose serían las fuentes de captación. Si es, es, es única, o si es una localidad grande que cuenta con dos o tres, este, fuentes de captación, pues, en su conjunto, que haya disminuido de manera considerable la producción de agua, que no permita, que no permita, eh, otorgar la dotación adecuada a la población para que haga sus actividades básicas. Entonces, sí es importante que aquí también en esta parte, ustedes nos, como municipios, puedan, aportar la información que, que, que no, no haya desgaste, pues, porque, como decía, y, y nos tocaba pasar en Acapulco, los recursos tanto de personal como económicos, vehiculares y de acceso eran pocos, entonces había que ser eficientes en las brigadas de tal manera que fuéramos ubicando y detectando las afectaciones. La siguiente, por favor. ¿Qué se sugiere? Porque es una sugerencia, o sea, o en este caso, la ficha técnica casi debiera ser una obligación para que podamos tener elementos, sobre todo ante una revisión futura. Es muy común que en el momento de la situación de la presencia del desastre, pues sí, la población haya cierta presión y en un momento, pues puedan estarse metiendo e incorporando acciones que no son. Pero pensemos más bien siempre como que alguien nos va a revisar en un futuro. Y eso es importante porque el que nos va a revisar, pues regulante llega al año, a los dos años, al año y medio. Y obviamente la situación de premura que existía cuando, o que prevalecía cuando se estaban haciendo los recorridos es muy diferente. Entonces, él con mayor tranquilidad, con mayor calma, pues va a revisar que efectivamente lo que hayamos incorporado se justifique. Por eso nos estaría ayudando mucho el generar una ficha técnica y cuando sea el caso, pues los dictámenes técnicos que sean necesarios. Por eso les decía, en todos los casos, estas fichas y dictámenes, pues deberán aportar una evaluación objetiva de lo que se está presentando y que todo sea basado en criterios técnicos cuantificables y verificables. Porque a lo mejor nosotros en su momento lo estamos verificando, pero alguien con mayor tranquilidad, con aire acondicionado y en una oficina, pues nos va a revisar al año, dos años, y pues es muy fácil que detecte los errores que en su momento no estamos viendo las personas que estamos evaluando. Obviamente estas fichas deben reflejar mayor precisión en los daños que se están presentando. Y este no es un programa en el cual se puedan incorporar acciones que no sean derivadas del desastre y que podamos incorporar únicamente aquellas que sí son afectadas por el fenómeno. Bueno, recomendamos que cuando se vayan a hacer los recorridos, pues tomemos las fotografías de la infraestructura afectada, que sobresalga lo que estamos diciendo. Adelante les daré algunos ejemplos que nos han pasado en alguna ocasión. Entonces sí es importante que en estas fichas, porque Protección Civil nos exige cuatro fotografías georreferenciadas, por lo menos cuatro fotografías georreferenciadas, y que preferentemente esas fotografías reflejen la infraestructura de la que estamos hablando. Este contenido mínimo que se está proponiendo, básicamente es lo que nos exige en un momento dado la normatividad de los lineamientos, para poder llenar los formatos que vamos a ver más adelante. Y ahora estamos hablando del municipio, alcaldía, la localidad, el domicilio. Ahí en el domicilio, pues preferentemente estamos colocando una georreferenciación de la infraestructura, porque cuando llegamos a poner, pues, y se daba el caso que decía, captación única. Ustedes saben que es captación única, pero la gente que lo revisa acá de Protección Civil, pues no saben cuál es la captación única. Entonces, o que digan que a un lado de la tortillería de la localidad, no, nos piden que georreferenciemos la infraestructura. Luego no nos aceptan ni calles, pero en la descripción de los daños se puede poner la calle para mayor ubicación del sitio donde estamos atendiendo. ¿Qué tipo de infraestructura es? En este caso, pues es federal, en este caso caerían estatal. Lo que estamos viendo ahorita caerían estatal, porque lo federal lo ve la propia Comisión Nacional del Agua, en sus cauces, en sus presas, en su infraestructura que está a cargo de la Conagua. Entonces, sería estatal. ¿Cuál es la población que resulta afectada? ¿Cuál es el diagnóstico de daño? Aquí regularmente nos hemos encontrado, el caso que diga, sistema de agua potable dañado, ¿no? Pues sí, dice mucho, dice todo y a la vez no dice nada, ¿no? Tratemos de ser un poco más concretos en decir a lo mejor un red de agua potable entre las calles Forán y Mengana de tubería de PVC de 3 pulgadas de diámetro o 4 pulgadas de diámetro por la introducción o por el... se desarropa la tubería, se flota y se rompe. O en el caso de líneas de conducción, la fuerza de las corrientes trozaron y arrastraron un tramo de, digamos, 80 metros de tubería de fierro galvanizado de 6 pulgadas o 4 pulgadas de diámetro y ya estamos siendo un poco más precisos, no con el sistema de agua potable dañado. Y en la acción de reconstrucción, pues obviamente esa facilidad que hizo el sistema de agua potable afectado, reconstrucción del sistema de agua potable, ¿no? Porque no, no, no lo va a aceptar ni protección civil porque trata de, hay que ser un poco más específicos de qué es lo que vamos a reponer, qué es lo que vamos a reparar, de tal manera que quede claro, pues, de que no haya ambigüedades en lo que estamos incorporando en estos formatos. ¿Cuál es el costo estimado de la acción? ¿Quién es el ejecutor? En el caso del hidráulico, nuestro programa no nos permite, ahorita es el ejecutor, entonces la ejecución recae en el municipio o en el propio estado. Entonces van a caer con ustedes. ¿Cuál es el tiempo que se va a llevar a hacer esa preparación? Manifestar, eso es responsabilidad del municipio del estado, la manifestación, porque nosotros como dependencia federal no la vamos a revisar. Ustedes dicen si existe póliza de aseguramiento o no existe póliza de aseguramiento. Mejor, si creen que existe, pues investiguenlo antes de ponerla, porque a veces ponemos que existe y entonces la revisa de la unidad de seguros de cada hacienda finalmente y en un estado les estaría pidiendo la póliza y quien sí se la revisaría sería la unidad de seguros de hacienda. ¿Cuál es el número de inventario? Regulante, en nuestro caso no aplica. ¿Cuántos apoyos se han recibido anteriormente para este mismo fenómeno natural? Si es más de dos, o si es dos o más, no sería su actitud de ser apoyado por este programa. Sería casi, casi primera vez básicamente para poder incorporar las, les digo, si es dos, ya nos restringe porque dice que ya recibió un apoyo en una ocasión anterior y en esa ocasión anterior se obligaba la instancia responsable a asegurar la infraestructura. Entonces, la siguiente, por favor. Adicionalmente y como complemento a la ficha, pues es importante que podamos incorporar un apartado y un croquis de ubicación de donde se encuentra la infraestructura, las fotografías georreferenciadas porque nos lo exige protección civil, esas que sean georreferenciadas para que sean ubicadas en un sistema y cuál es el presupuesto. En ese presupuesto, pues solamente sugerimos que se incorpore aquellos conceptos importantes o volúmenes importantes que nos puedan dar el monto total de lo que estamos presupuestando de tal manera que quede plasmado en cinco o seis acciones o cinco o seis conceptos, pues el costo total. Obviamente, todas deben ser conciliadas aceptadas por FONAGUA y la entidad federativa. Es importante que tengamos especial cuidado lo que decía, que los daños que se están presentando no sean derivados de la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, no sean derivados del fenómeno que estamos evaluando. Por ejemplo, en sequía a veces dicen no por reposición de redes de distribución. Pues no se justifica porque la afectación no está siendo en las redes, la afectación está siendo en la captación. Se podrá justificar la reposición de la captación y la interconexión que se puede hacer al sistema actual. Entonces, o a veces dicen no, pues tanque de distribución dañado por la sequía. Pues no, eso ya estaba. O sea, tenemos ese tipo de cosas. Y digamos que lo que comentaba el licenciado Márcio hace rato, que no incorporemos las derivadas de la actividad humana porque no son de un desastre natural, sino que son propicias o propiciadas por la presencia del hombre. Que no existan daños preexistentes o que hayan sido magnificados porque no tiene la infraestructura a un mantenimiento adecuado y más o menos, o sea, al momento que se presenta, pues obviamente si tenemos una afectación leve cuando se presenta un fenómeno, pues la magnifica de tal manera que tratemos de incorporar. a veces podríamos siempre cuando esté justificado, tendría que ser revisado. Esto que estamos viendo aquí es algo nuevo que incorporó la protección civil, pero pues a lo mejor la hacienda no le ha de quedar muy bien, pero pues sobre todo porque al final de nuestro proceso pues estamos viendo con disponibilidades presupuestarias, y entonces las disponibilidades siempre tienden a ser menos. Pero obviamente estas están las reglas. Podemos hacerlo porque dice que las acciones que detectemos pueden ser consideradas o en su ejecución la intención es que dejemos los bienes afectados en condiciones operativas preferentemente superiores a las que prevalecían, sobre todo en infraestructura dañada, porque nos hemos encontrado el caso que dice no bueno, es que ya la línea de distribución está siendo insuficiente, necesito ampliarla, sí, pero no se te afectó, no tenemos justificante para ampliarla. Entonces, la línea de distribución sigue funcionando, que esté insuficiente, pues es algo que ya está detectado y no sería susceptible de ser apoyado con este programa. Entonces, si yo voy a reparar una infraestructura y si esa infraestructura está en el lecho de un río, pues solamente vamos a considerarla en un lugar más seguro o si es un cruce, pues buscar profundizar un poco aunque de todos modos las corrientes a veces son tan fuertes que por más profundidad, por más concreto que le pongamos de todos modos va a llegar una que lo va a botar. Sin embargo, eso sí está permitido, profundizar, protegerla y la intención es que no nos quede fuera la infraestructura en el siguiente fenómeno que se presente. ¿Por qué? Porque le dice ella, dice los movimientos, considerando un enfoque integral de riesgos y promoviendo la construcción de comunidades seguras y resilientes y sobre lo que decía, siempre y cuando vayan asociadas con la reconstrucción. Si va a ser, es algo que ya tengo detectado que necesito, no se justifica que el cruce que es vulnerable pero que no se afectó lo quiera modificar ahorita. ¿Sí? La siguiente Diana, por favor. ¿Cuáles son lo que decía de las acciones emergentes? Cuando estamos haciendo nuestro recorrido, pues ahí podemos ir detectando cuáles de la infraestructura que estamos revisando pueden ser susceptibles de incorporarse y ser ejecutada como acción emergente. La ventaja de incorporar las acciones emergentes es que se cuenta con el dinero casi casi inmediato pero obviamente aunque sepamos lo que les decía que todas son emergentes o son urgentes pues no todas caerían porque tenemos las dos restricciones que les decía ejecutables en 30 días y que no revese el 50%. Ustedes dirán bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de una acción de apoyo parcial inmediato es restablecer de manera inmediata provisional o definitiva los servicios de agua potable que den servicio a la población y obviamente si esto nos permite reducir vulnerabilidad y riesgo del desastre pues sería mucho mejor que sean ejecutables en 30 días y que no requieran estudios muy sofisticados. Ustedes van a decir bueno, ¿y por qué pones ahí un par de tanques? Porque esto nos pasó en Acapulco recientemente. Los tanques obviamente se llevan 6, 8 meses más. Sin embargo, una acción provisional pues puede ser un arreglo directo del abasto de agua a la distribución sin que pase al tanque. Entonces se propuso un arreglo de tal manera que llegaba el agua del tanque anterior y la distribuía directamente a la población. Esa es una acción provisional y que pues sí sería satisfacer necesidades de mayor gente y la reposición del tanque pues entraría dentro de lo que es las acciones de reconstrucción. Entonces esa fue la intención de poner esas dos fotos y bueno, ¿por qué poner dos fotos y si no la voy a hacer en 30 días? Es eso, o sea, lo mismo podemos buscar si tenemos un cruce que se lo llevó el río pues solamente podemos tener un cruce provisional amarrado o agarrado incluso del puente que exista o buscar la manera de que podamos cruzar ese río sin el trabajo de reforzamiento pero que nos permita abastecer de manera inmediata a la población. Regularmente recorrimos a los puentes muchas veces los puentes también se los llevan entonces pues no es opción o o si el puente está dañado y comunicaciones y transportes lo tiene contemplado dentro de las partes que va a reponer únicamente lo pudiéramos utilizar antes de que de que lo demuela y entre a la etapa de reconstrucción como es una etapa de reconstrucción lleva más tiempo entonces pudiéramos incorporarlo como de manera provisional o una línea de conducción hacer un un arreglo provisional de un tramo de 20 40 metros con tubería que tengamos ahí o que pidamos tubería de menor calidad incluso pero que se pueda restablecer servicio y considerar en la etapa de reconstrucción pues ya una solución mayor más segura y que pueda ser definitiva a largo plazo muchas veces muchas veces de las de las acciones provisionales que nos ha tocado considerar pues ahí se han quedado y muchas ahí siguen entonces pues esas son más más seguras que las definitivas pero otras no entonces la siguiente Diana por favor ¿cuáles son las acciones que podemos considerar dentro de acciones urgentes o como apoyo parcial inmediato? pues está la renta de pipas para distribución de manera inmediata a la población equipos de bombeo para abatir niveles de inundación renta de backdoors para limpieza de pues de ciertos tramos conflictivos o que nos generan taponamientos en nuestra red de drenaje que para podamos desalojarlo pues ahí pueden ser utilizados también los backdoors o generadores portátiles pues es casi no muy común reparación profesional de tramos colapsados es lo que decía eso sí pueden ser tramos colapsados de líneas de agua potable este instalaciones electromecánicas esas ya no son provisionales por ahí más bien ya entran como definitivas pero pueden entrar dentro de las acciones que puedan ser ejecutables en 30 días y que se absorbe de pozos en zona de captación eso sí también es 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 rápido y y otorga beneficios pronto equipamiento provisional intercomisión de pozos de octubre sobre todo en en sequía es o incluso en en afectaciones de de la captación pues regularmente hay pozos agrícolas que tienen que ser negociados con con la parte respectiva para que nos lo puedan prestar de tal manera que podamos dar el abasto a la población de manera inmediata de tal manera que no esté sin el servicio la siguiente Diana por favor continuando con eso pues es suministro de aplicaciones de reactivos químicos realizar acciones de saneamiento básico esas de saneamiento básico son importantes sobre todo cuando en el caso de Acapulco que hubo mucho animal este en las calles con basura y todo eso pues que se tuvo haciendo saneamiento básico echando cal en esas partes de tal manera de impedir la salida de malos olores antes de previo a que pudieran ser limpiadas las calles porque incluso las calles ahí eran 15 3 semanas 15 días 3 semanas después y no se podía ni pasar porque la basura en las calles no permitía el paso a veces ni peatonal entonces peatonal estaba complicado sustitución provisional definitiva de equipos de bombeo hay unos equipos tan grandes que no caben en esta parte pues porque tan solo el propio fincado de esos equipos pues no da en los 30 días el fincado y entrega andan pasando los 4, 5, 6 meses entonces no tratemos de escopar esas partes construcción y equipamiento presión de cárcamos de bombeo pues sí eso sí habitación de tomas directas de río instalación de líneas de conducción entre sectores de distribución de tal manera que se puedan tandear en un todo dado que tengamos servicio provisional o reducido de tal manera que podamos aprovechar lo poco que se tiene en la seguridad de estructura de un de infraestructura hidráulica limpieza de sol y regalización de plantas de tratamiento realmente pues la planta de tratamiento es muy difícil que en 30 días metamos muchas cosas pues porque es difícil todo se lleva mucho mayor tiempo y muchas veces requiere un proyecto que permita hacer la solución mejor bajos para evitar inundaciones o reducir inundaciones temporales esa es otra de las partes la siguiente Diana por favor como les comentaba estas son algunas seleccionadas algunas pocas fotografías que como ustedes ven pues obviamente es difícil que podamos incorporar por la misma este la misma fotografía nos exhibe pues entonces este dice de años en la tubería ya hay un acercamiento y pues la tubería ahí se ve que tiene años que ni se les ha dado nada de de revisión o mantenimiento en la siguiente dice repusión de equipo es lo que le decía si no tenemos una fotografía específica donde nos muestre la parte afectada que estamos queriendo incorporar pues es muy difícil es muy difícil que digamos bueno si allá al fondo se ve una casetita así pero pues entonces procuren tenerla desde que sean los tipos de bombeo acá el colector abajo a la izquierda pues tampoco se trata de sacar un tubo que tengamos por ahí dañado y pongámoslo encima y ahí está no en caso de de colectores o o la red de tarjetas pues es que es difícil porque está está oculta bajo la tierra sí pero hay pozos de visita que podemos ver si hay asol en esos pozos de visita podemos ver si hay eh comunicación si está fluyendo el agua en el pozo de visita que nos puede dar elementos pues sí bueno es que sí si requiere un bacto para destaponar o bajar niveles de de asolve pero pues si el pozo se ve limpio o se ve que está escurriendo el agua puede que no lo detectemos pero también puede haber hundimientos muy característicos en las calles donde se fue el tubo y ahí está está el socavón o sacavón o el hundimiento menor de la calle hay otra que decía desasorbe planta de tratamiento pues no sé cuándo dónde puede estar una planta de tratamiento ahí porque pues no se ve o sea es la parte que le digo que son los riesgos que podemos evitar al momento de que estamos haciendo levantamiento la siguiente Diana por favor más ejemplos ahí dice daños en el equipo y pues se ve que quién sabe si existió un equipo o no ahí o a veces dicen también los niveles de inundación del pozo este pues se llevaron en el equipo pero pues muchas veces o cierta cien siempre que haya inundación queda marcada en la cerca la basura o marcada en la infraestructura el pues el nivel de inundación que haya alcanzado en su momento ese 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 fenómeno viene otra que dice dragado de zanja para escurrimiento pues pues no sé con muy buena voluntad a lo mejor podemos interpretar dónde estaba o está la zanja ¿no? lo mismo acá abajo reposición de equipo electromecánico y hablaban del equipo electromecánico y la cerca que es la que están tomando no la están incorporando dentro del diagnóstico entonces aquí lo importante yo creo que el monto es el equipo entonces saquemos fotos del equipo ¿no? para que y o dos del equipo dos de la cerca o tres del equipo uno de la cerca de tal manera que que podamos tener sustento desasolve a laguna la la última que se ve acá lado derecho abajo pues pues se ven unos matorrales que a lo mejor no son de uno de una semana ¿no? ya se ve que lleva su tiempo esa parte entonces es lo que les decía de de los años preexistentes es muy fácil aprovechar o tratar de aprovechar la situación y a incorporar acciones que que no sean procedentes y esas acciones que a lo mejor por muy buena voluntad pues puede poner en riesgo toda la propuesta que que tengamos o puede que que en una revisión futura a lo mejor a a la persona que está revisándola con agua allá de la local y dice no pues si ahí está la laguna si le caminas más sí a lo mejor sí pero entonces pasa si le caminas más entonces toma la foto donde le caminas más la siguiente Diana por favor llegamos a la parte de los formatos de alguna manera estos son formatos preestablecidos por en este caso de apoyo para ser inmediato por la Secretaría de Hacienda porque la de los recursos es la Secretaría de Hacienda hasta ahorita nada más les he dicho de la de la evolución de daños que son la obligación lo obliga cumplir los lineamientos de de protección civil pero al momento que involucramos recursos pues ya estamos involucrando unas disposiciones que también emitió la Secretaría de Hacienda en noviembre del del veintiuno y siguen vigentes a la fecha entonces el formato que que nos exige Hacienda para poder hacer una relación de aquellas secciones que van a ser apoyadas con con recursos de apoyos pues sean inmediatos pues es esta o sea casi la misma de lo que les comentaba diagnóstico cuál es la acción quién es el ejecutor cuál es el costo estimado y aquí eran más los días hasta ahí llega casi el formato habla de incluso igual de los apoyos anteriores y se acabó hacemos la relación la suma llegamos a dos pesos dos pesos es lo que eh ustedes como municipio o estado no lo pueden hacer tiene que ser de esta manera al momento ya que empecemos con formalizar resultados con formalizar solitud de recursos ahí van involucrados como ven en la parte de abajo el representante de la CONAGO en el estado y el representante del sector de la entidad operativa de tal manera que ahí conjuntamente y conciliada con ellos ahora dicen pues el formato está simple sí pero lo complicado es conciliar y que se acepten las acciones que se van a incorporar acá entonces se suma dos pesos eh nuestro representante en el estado hace la solicitud acá a nosotros a nivel central mediante documento todo documental anexando este cuadro y así se se replica hacia la Secretaría de Hacienda la solicitud Hacienda a veces pues se pone medio complicada en el sentido de que oye no quiero lo original porque el que me estás mandando es una copia y está muy inelegible y tienes razón entonces procuramos cumplir con esa parte bueno nos procuramos debemos atender esa observación entonces regularmente puede ser que por adelantado nos mandes el documento escaneado pero deberá llegar el original y lo tenemos que sustituir en Hacienda para que no haya problemas entonces este es para solitud de apoyos parciales inmediatos la siguiente Diana por favor el anteproyecto el anteproyecto donde se están conjuntando todas las acciones derivadas de nuestro recorrido se detectaron esta y si hubiera sistema si hubiera sistema por parte de protección civil sería muy similar a esto que estamos viendo nada más que la captura sería este con una clave que ellos le asignen y ir capturando pues los que han trabajado en alguna ocasión en esta parte pues saben que que hay que meterse un sistema hay que poner una clave y ir columna por columna vaciando la información que nos va pidiendo en el caso de de esto decía que hasta el año pasado seguían siendo a través de Excel entonces con Excel llenamos esto si hay acciones de apoyos parciales inmediatos o primero como ustedes pueden ver en la parte superior pues se ponen ahí los datos de la dependencia federal que sector estamos hablando y el nombre del fenómeno ese nombre del fenómeno es el que salió publicado en el diario oficial o sea no si en el diario oficial salió lluvias severas y vientos fuertes los días 14 o 13 de septiembre así se deben poner que afectó a los municipios no no haz que este fue derivado del huracán Otis ah huracán Otis presentado no es cierto el nombre oficial del evento es el que sale en el diario oficial o sea no lo cambiemos porque nos lo van a observar entonces en este se está vaciando si hubo acciones de apoyos pues en inmediato pues estarán enlistando en esa parte su parte que ya nos dio las acciones de reconstrucción si fuera el caso para complementar el 50% de la parte federal pues serán unas acciones de tal manera que la suma de estos cinco pesos sea los cinco pesos que vamos a ver en el formato de recursos locales entonces de tal manera que aquí estaríamos incorporando aquellas acciones que son compromiso de la federación igual van la firma del representante de la Conagua en el estado y la firma del sector por parte del estado la siguiente Diana por favor el siguiente formato es el listado de las acciones que será compromiso local estado municipio de hacerlo con sus propios recursos entonces aquí sería el complemento de los cinco pesos que pusimos en la federal para que den acá otros cinco o seis porque la federación es hasta el 50% no podemos pasar nada ustedes sí pueden posarse un 1% menos pero o centavos y aquí habla también que serán responsabilidad del estado hacerlo entonces en la parte de los encabezados viene la dependencia estatal ahí dice que serán atendidas en la anterior decía susceptibles de ser atendidas porque no no depende de cada dependencia si las ejecuta la dependencia o las da al estado o municipio que es nuestro caso hay dependencias que si les permiten sus programas ser ejecutores de las acciones que le toca la federación realizar a nosotros ahorita nuestro programa que tenemos no nos los permite entonces por eso viene la parte susceptibles aquí dice que serán atendidas y también en la parte de abajo viene el fenómeno natural lo bautizó protección civil así lo copiamos y aquí viene el listado de aquellas secciones que serán incorporadas con recursos a cargo del estado o la federación y también firman por ambas partes la siguiente y finalmente pues viene un resumen de lo que compila los formatos del anteproyecto son los últimos tres el primero es independiente para eso un trámite previo haciendo ese no no va aquí en el diagnóstico o en el anteproyecto sino va nada más los dos cuadros que les enseñé anteriormente donde viene la federación donde viene el estado y este cuadro resumen donde pues se dice cuántas acciones si hubo de API cuántas hubo cuántas acciones de recursos con cargo a recursos de la dependencia de multidad federal y cuántas va a realizar por parte del estado entonces ahí viene el total vienen los importes que le corresponde a cada uno y el total de lo que estamos pidiendo y eso es un total de nuestras necesidades y también está firmado por ambas partes y con esto este casi casi concluimos la siguiente Diana por favor ahí aquí viene lo que a lo mejor lo ha sido bueno lo que me interesaba lo ha sido hasta el final bueno en el caso de este programa ahí lo que les decía están las disposiciones que se publicaron el 23 de noviembre del 2021 estas disposiciones para poder solicitar los recursos que me permitan atender la parte que le toque a la federación la parte que le toque a ustedes tendrán que verlo localmente cómo conseguir sus recursos entonces el numeral 15 habla de que lo puedo solicitar y estoy obligado a entregar el diagnóstico de las elecciones preliminares el que les decía que se envía a la dirección general para la gestión de riesgos y ellos lo remiten a Hacienda ellos ya tienen el antecedente entonces ahí lo puedo pedir el numeral 16 es la que nos incorpora a nosotros que dice que podemos solicitar por escrito a la unidad política y control presupuestario los recursos con cargo de programas para ejecutar esos programas de reconstrucción agregando los diagnósticos de obras de acciones preliminares respectivos sin embargo pues aquí la situación de que estamos pues dependemos de que haya disponibilidad presupuestaria y que regularmente las acciones que cuidamos con esta ampliación líquida son ejecutables en el año que se solicitan y el otro inconveniente es que la mayoría de los eventos se presentan en el segundo semestre por lo cual ya es muy difícil que podamos pedir recursos para reconstrucción en el año que se presenta el fenómeno entonces tendríamos que estarlo solicitando al año siguiente esos son los inconvenientes de el acceso a los recursos entonces por lo mismo porque muchas veces son programas de reconstrucción unas 6-8 meses que ya no nos permiten los tiempos sobre todo supongamos que se presenta un fenómeno en el mes de junio con los tiempos que les dije andamos llegando casi a agosto casi principios de septiembre para la formalización del diagnóstico de las acciones preliminares entonces se complica un poco porque si hiciéramos la solicitud de hacienda y por ahí nos contesta en noviembre ya no tendríamos el tiempo suficiente para hacer el programa de reconstrucción esa es la parte complicada pues entonces por eso regularmente los recursos los estamos solicitando en enero del siguiente año que nos permita que Hacienda nos conteste por ahí de marzo a abril y ya tengamos tiempo suficiente para hacer el programa de reconstrucción la siguiente por favor bueno ya les hablé para todo tipo de infraestructura y parte de la hidráulica esta tabla final es un resumen casi de de las actividades mencionadas y de los procesos que como comisionación del agua hacemos ahí dice que bueno si se está dio con agua porque estamos hablando de que si hubo infraestructura federal afectada el estado dio con agua solicita corroboración de desastre los mismos tres días si hay respuesta positiva pues estará instalando el comité de evaluación de años si no pues damos por concluido el proceso estado y con agua forman las brigadas realizan los recorridos para ir detectando todas aquellas necesidades que que pudieran ser catalogadas como apoyos parciales inmediatos o como acciones de reconstrucción la subdirección general de agua potable y de emergencia de saneamiento estoy adscrito a solicitud de nuestra representación del estado pues se está pues estaría tramitando los apoyos parciales inmediatos ante la unidad política y control presupuestaria de hacienda para que este podamos obtener los recursos por eso en su caso o sea no está obligado que lo pidamos pero pues si se da caso se hace y lo que decía son siete días después de publicar el declaratorio de desastre natural ese es el pues un plazo peritorio que tenemos para para poderlo hacer si es el caso pues estará cargando la información en el sistema informático de las acciones georreferenciadas los sistemas regularmente cuando funcionaba anteriormente para poder ingresar a capturar la información te pedía la georreferencia o sea no podías ingresar poniendo la localidad o el estado no te lo permitía entonces tenías que poner la georreferencia y ya te dejaba abrir todo lo demás por eso es importante que las fotografías estén georreferenciadas una vez que se concluye el proceso de de recorridos de levantamiento de información pues se estaría distribuyendo desde el importe global cuáles ahora serían con cargo a la federación y cuáles ahora serían con cargo a los recursos locales se revisa a nivel local el anteproyecto de tal manera que que podamos verlo preferentemente tres días previos a la entrega del documental comprobatorio de tal manera que si tengamos elementos para poder definir o emitir una opinión o solicitar información adicional el estado en el estado se estarán entregando los resultados en la sesión de entrega de resultados del comité de evaluación de años ahí está ya nuestro trabajo realizado de todos los recorridos nosotros en la subdirección general estaremos revisando y validando acciones y estaremos integrando y entregando a los 12 días siguientes pues ese diagnóstico de evaluaciones preliminares a la dirección general para la gestión de riesgo la dirección general para la gestión de riesgo si no tuvo ninguna observación estaría remitiendo ese diagnóstico a la unidad política y control presupuestario de la hacienda y entonces ahí concluimos nuestro proceso de diagnóstico de evaluación de daños la subdirección general oportunamente pues es lo que decía que dependerá de los tiempos podrá solicitar la presión líquida a la unidad política anexando el diagnóstico si el fenómeno se presentó en los primeros meses pues si tendríamos el tiempo suficiente como para hacer el mismo año que se presentó el fenómeno la secretaria de hacienda dependiendo de la disponibilidad presupuestaria pues estaría autorizando la presión líquida con cargo del programa se hace un registro en la unidad presupuestaria correspondiente se liberan los recursos y entonces el estado y con agua formalizan anexos técnicos y de ejecución para los que han trabajado con ProAgua son esos son esos anexos el estado o municipio depende como como sea la decisión realiza las acciones consideradas y entonces ya estarán presentados el informe en cierre al cierre del ejercicio que es el 15 de enero del año 2025 en este caso y si hay observaciones pues se tendrán que atender requerimientos y realizar justificaciones que corresponden ante la instancia fiscalizadora que esté revisando eso por eso les decía que eso llega al año siguiente o a los dos años y entonces ya con mayor karma que está revisando pues si va puede detectar aquellas este omisiones que que por voluntario o involuntariamente se han incorporado y entonces vienen los problemas y pues por mi parte sería todo yo le doy las gracias y quedo atento a cualquier comentario o observación que puedan tener agradecemos mucho la exposición por parte del ingeniero Ramón Ruiz subgerente de atención a programas de emergencia de la Conagua y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy a continuación ingeniero si me permite vamos a dar lectura a algunas preguntas por parte de nuestros participantes y me permito comenzar con Carlos Ávila que nos comenta de qué manera se cuantifican los daños y cuál es el formato para enviarlos ya no sé si le quedó claro al final si requiere más pues de qué manera se cuantifica pues con todo lo que le estoy diciendo o alguna duda específico Carlos creo que ya la solventamos y si no es así Carlos por favor en el chat con muchísimo gusto te vuelvo a leer continúo con nuestro participante José Jesús Romero Torres vía Facebook que nos comenta una pregunta con base a su experiencia considera usted que es muy burocrático el trámite para la solicitud de apoyos requeridos por la atención de un fenómeno natural perturbador al final son visibles los daños generados por los fenómenos pues a lo mejor viéndolo de manera externa le diría que sí sin embargo es lo que hay en el caso nuestro es lo que hay y tenemos que atender esa puede que le parezca burocrático sin embargo si no cumplimos con esos procedimientos en el caso nuestro será muy difícil atenderlo por eso yo le decía que este si debemos evaluar al inicio de que tengamos el fenómeno y lo importante no es que evaluemos lo importante es que conozcamos qué opciones hay es muy importante incluso que los municipios tengan actualizado su atlas de riesgo de tal manera o atlas municipal de riesgo de tal manera que la presencia de cualquier fenómeno es detectable porque tiene identificados cuáles son los sitios vulnerables y y lo otro es que conozcamos cuáles son las oportunidades que tenemos para en función de cada una de las necesidades que tengamos distribuirla a cada cual si es importante esta es la federal debe haber una municipal debe haber una estatal de tal manera que en la parte federal pues es puede ser burocrático puede parecer burocrático pero pues es lo que tenemos o sea sí sí muchas gracias ingeniero continuo con nuestro participante ignacio tías galdames que nos comenta las fichas técnicas que refiere deben de tomar en cuenta la localización del inmueble afectado respecto al lugar del fenómeno perturbador para efectos de toma de decisiones y también prioridad de atención o disminución de obligaciones pues debe ser el croquis de ubicación es que conozcamos dónde está la infraestructura que vamos a entender y aquí lo que se me pasó comentar si un municipio no está dentro del dictamen de corroboración no es susceptible de ser apoyado por este programa aun cuando tenga afectaciones pero si en la corroboración que emita la instancia técnica dice que los daños o las o la presencia del caso de lluvias no rebasa los históricos pues es muy difícil que ese municipio esté dentro de la corroboración entonces la importancia de que conozcamos si está es saber si está dentro del municipio pero con la georreferenciación cae porque aquí si ponemos la georreferenciación y cae en el siguiente municipio ahí estaría muy complicado pero sin embargo se ha dado el caso de que hay municipios corroborados que son beneficiarios en la fuente de captación de otro municipio que no está corroborado pues obviamente tendríamos que definir que sí y que no se incorpora muchas gracias ingeniero por el momento son todas las preguntas que logré identificar de ahí en más en el chat únicamente son mensajes de agradecimiento por la información tan relevante que nos acaba de compartir para continuar con el orden del día me permito cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla para que nos brinde unos mensajes avicenales adelante por favor Nacho muchas gracias pues muy buenas tardes tengan todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en esta sesión para nosotros en el INAFER es un gusto poder estar con ustedes y poder traerles estos temas este en particular pues revista especial importancia todo lo que se ha platicado respecto a los fenómenos naturales que se dan en el país desafortunadamente cada vez con mayor frecuencia y con efectos más devastadores pero que siempre es importante que nosotros podamos contar con esta información para poder reaccionar a tiempo y para poder atender esas problemáticas que se dan derivadas de la ocurrencia de estos fenómenos en nuestros municipios entonces pues bueno propósito de esta sesión ha sido precisamente poder compartir con ustedes esta información para que en el desafortunado caso de que llegara a ocurrir una de estas situaciones pues sepamos ya de manera más específica cómo proceder ¿verdad? Entonces estimado ingeniero Ramón Ruiz queremos agradecerle por su participación en esta sesión sin lugar a dudas que ha sido de mucha valía la información que nos ha compartido para que pues todo nuestro auditorio pues conozca de manera más específica pues qué es lo que se puede hacer ante la ocurrencia de uno de estos fenómenos que afecte la infraestructura que existe en nuestros municipios en este caso la infraestructura de agua y saneamiento también con esta sesión pues estamos cerrando un ciclo de diálogos virtuales referentes a medio ambiente es la mala noticia pues que ya cerramos tuvimos siete sesiones con temas muy diversos pero todas que tocan la parte ambiental y queremos pues agradecerle a nuestra auditoria en primer lugar por habernos acompañado en estas sesiones y por supuesto a las diversas instancias que nos acompañaron que tuvimos especialistas en diversos temas y la otra que sería pues la buena noticia comentarles que en el caso de Conagua tuvimos hoy esta sesión pero también vamos a tener un ciclo de diálogos virtuales con Conagua en los meses de julio agosto y septiembre en los cuales nosotros queremos hacerles extensiva la invitación para que nos puedan acompañar ya en su momento por medio de nuestra plataforma les daremos a conocer ya de manera particular cuáles son esos temas pero si queremos adelantar un poco que pues vamos a tener estos diálogos y queremos hacer extensiva la invitación para que nos puedan acompañar y que por supuesto como el caso del día de hoy tendremos especialistas en temas muy concretos referentes a todo lo que tiene que ver con el agua entonces pues bueno queremos que toda esta información que nosotros les proporcionamos sea de mucha utilidad y por ello pues es que nosotros nos esforzamos por traer a los especialistas en este caso a Conagua y en ese sentido estos diálogos que están por realizarse con Conagua pues seguirán en ese en ese sentido de poder traerles temas que a ustedes les sean de mucha utilidad sobre todo ahora que como sabemos pues están dando todos estos cambios en los municipios derivado del proceso electoral y que pues muchos de ustedes van a a repetir en sus trabajos o se van a ingresar y que para nosotros es muy importante que puedan contar con esta información y bueno sin más nuevamente y a nombre de nuestro coordinador agradecerles por su participación el día de hoy en esta sesión de manera particular a Conagua y por supuesto a cada uno de ustedes esperando que pues esta información pues les puede hacer de mucha utilidad y por supuesto hacerles extensiva la invitación para que nos acompañen en nuestros próximos diálogos virtuales sin más y nuevamente muchas gracias a todas y a todos que tengan muy buena hasta luego hasta luego buena tarde chau 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 ¡Gracias!